¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a este canal dedicado a corales, peces y equipo marino. Como lo prometí en el video anterior, tengo aquí un frag de unos oas llamados rey midas en los cuales está incrustada una abstasia que está irritando dos o tres pólipos de este frag. Coloqué dos nudibranquios, uno grande y uno pequeño para que se demuestre en este video que estos animalitos no atacan nuestros corales. Ellos, como su dieta solamente es comer abstasias, se dedican únicamente a buscarlas. Ellos pasan por encima de los pólipos y los cierran, pero no los dañan ni los atacan. Cuando localizan la abstasia, como está pasando con este grande que está llegando ahí, con ella, comienza a buscar cómo colocarse en el tallo y empezar a succionarla. Para mí ha sido el método más efectivo para acabar con esta plaga. He metido camarones, he metido peces, pero en ambos casos, si tengo suerte que toquen a las abstasias, es muy bueno. Pero por lo regular es un volado, muchas veces terminan por ignorarlas y no hacerles caso. En cambio, estos animalitos, es su única dieta, no comen otra cosa más que abstasias. Si llegaran a dejar de tener abstasias, ellos mueren. En otro video, les mostraré toda la información de los nodibranquios verga, su tiempo de vida, la dieta, cómo eclosionan sus huevecillos, para que entendamos más, y también la forma de introducirlos al acuario y cómo cuidarlos. Porque muchas veces y mucha gente ha pasado que los introduce y los pierde. Por eso es que no los ve como una opción viable para acabar con esta plaga. He probado hasta químicos para acabar con las abstasias y al final terminan por propagar más la la plaga de abstasias. Es muy sencillo, nada más hay que saber cómo manejarlos. Como pueden ver, está terminando ya con con ella prácticamente. La idea es que al quitar esta esta abstasia que molesta a estos zoas, los zoas vuelven a abrir completamente y quedan totalmente libres de de todo de toda irritación de los tentáculos de la abstasia. Si les gustó y si les gustó este video y quieren más, por favor suscríbanse a mi canal y pongan la notificación para que sepan cuando ya puse algún video nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.